La Fantasía y los Fantásticos La Estampa, el Dibujo y la Fotografía Es una exposición concebida y desarrollada desde dos ideas La primera de ellas, que se debe a Walter Benjamin Es la idea de que la mirada, nuestra mirada sobre los objetos, sobre la historia Por muy lejano que sea el acontecimiento sobre el que se posee Siempre es una mirada contemporánea Y la segunda es aquella idea de Borges De que cualquier individuo, cualquier grupo, cualquier movimiento de vanguardia Como en este caso, que haya hecho algo relevante en el campo de la cultura No solo crea sucesores, no solo hace escuelas, no solo produce imitadores Sino que sobre todo crea precursores Estas son las ideas en torno a las cuales se han articulado La selección de 160 piezas que componen surrealistas antes del surrealismo La exposición ha sido resultado de una colaboración conjunta Entre el Germanisches National Museum de Nuremberg en Alemania Y la Fundación Juan Marc Dos instituciones aparentemente muy dispares Porque la primera de ellas es un museo Con casi 200 años de existencia Dedicado a coleccionar prácticamente en todos los ámbitos de la historia de la cultura Desde instrumentos musicales, armaduras, pasando por arte antiguo Y que tiene una calculación, una marca de estampas muy rico En obra de la Edad Media Tardía y el crecimiento Y la Fundación, que es una institución que como saben Se dedica básicamente a concebir y crear exposiciones En torno a las grandes figuras del siglo XX Las raíces de la modernidad en el pasado Y el arte contemporáneo Y a pesar de eso Se nos ocurrió que podía ser una buena idea En la senda de aquella exposición que concibió Alfred Bar El director y primer fundador del MoMA Titulada Arte Fantástico, Dada y Surrealismo Hacer una exposición en la que los surrealistas del siglo XX Básicamente obras de los surrealistas sobre papel y obra fotográfica Se confrontaran y se situaran en estricta intimidad Con sus antecesores desde 1492 Que es la fecha de la primera estampa Una danza de los esqueletos de Michael Volgemuth Hasta los años 60 del siglo pasado La exposición está organizada en 11 secciones La primera de las cuales se titula El ojo interior Un tema absolutamente surrealista, bretoniano El ojo interior es obviamente el punto de corte Entre la realidad exterior y la realidad interior Entre la ficción y la realidad Entre el sueño y la vigilia Que eran los dos ámbitos que los surrealistas pretendían mezclar Hasta alcanzar una especie de tercer estado de sobre realidad Y a través de otras 10 secciones Tituladas Espacios mágicos, perspectivas cambiantes, figuras compuestas Se llega hasta la sección final de la exposición Titulada Sueños, diurnos, pensamientos nocturnos Que tiene también obviamente ecos surrealistas La exposición la hemos montado Porque nos parecía justo y adecuado al tipo de obra que se exponía En un espacio íntimo Lleno de referencias a la oscuridad Con una luz tenue velada Con un techo poblado de formas Pues yo diría casi maternales Biomórficas, casi como de larvas Que quiere de alguna manera Rememorar o evocar aquellas famosas instalaciones De Duchamp y Breton En las exposiciones surrealistas de Nueva York y París En los años 30 y 40 Nos parecía que ese es el espacio En el que las obras de los surrealistas Y de los protos surrealistas Quieren ser contempladas Surrealistas antes del surrealismo Está planteado como una especie de viaje En el tiempo a lo largo de esas 11 secciones En algunas de las cuales hemos introducido Porque nos parecía que el surrealismo En el que ha sido tan importante La influencia de la imagen y movimiento del cine Lo exigía Algunos cortos O algunos cortes De películas de género fantástico y surrealistas Y por último Al final de la última sección En un espacio completamente pintado de blanco Y separado del resto de la exposición Y del exterior Por cortinas blancas Como una especie de espacio intermedio Hemos creado un pequeño ambiente Homenaje a las grandes instalaciones De los surrealistas Aquellas que básicamente idearon Marcel Duchamp y André Poquetón En las exposiciones en las exposiciones de París Y de Nueva York Y que recoge muchísima documentación Del movimiento surrealista Entre 1925 y 1965 En un guiño A un hecho incontrovertible Y es que junto a Dada Probablemente los surrealistas Fueron los antecedentes De lo que hoy modernamente Llamamos la instalación Es decir, la primera vanguardia Que se dio cuenta De que la transformación De la tradición Recibida del pasado Pasaba también Por modificar el entero espacio En el que las obras se mostraban Surrealistas, antes del surrealismo En definitiva Es una exposición creada A partir de la idea De que probablemente De entre todas las vanguardias El surrealismo constituye Aquella que tuvo Un mayor carácter retroactivo En definitiva En definitiva Un mayor carácter retroactivo En definitiva En definitiva Gracias por ver el video.